suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones ¿Cómo se registran los ingresos por diferencia en cambio en el flujo de efectivo? Ok, los ingresos por diferencia en cambio los vamos a poner aquí una diapositiva relacionada con la pregunta que nos dice lo siguiente yo por aquí voy un momentico a apagar el video para tener un mayor un mayor estilo de pantalla dice allí en lo apagar temporalmente la diferencia en cambio en cuentas de bancos sobre todo en el tema de cuentas de compensación si bancos en moneda extranjera o incluso caja de moneda extranjera usted tiene que tomar el saldo en el estado de situación financiera y ajustarlo tanto contable ni como fiscalmente por la tasa de cierre pero dice allí la diapositiva la contrapartida en el estado de resultados no es aceptada fiscalmente es un gasto no deducible o un ingreso no grabado entonces voy a mostrar un ejemplo numérico en pantalla para que se tenga muy en cuenta esto porque a veces se nos habla de una especie de cardex de las cuentas de compensación cosa que sería técnicamente imposible hacer entonces miremos un ejemplo es a suponer que yo inicio el primero de enero con un saldo de cien dólares cualquier divisa a tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos hubiera podido ser quienes o cualquier cosa sí y eso me da trescientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta pesos el dieciséis de febrero tuve una entrada de mil doscientos aquí me da a una trm como ustedes lo pueden ver allí de tres mil tres setenta y ocho para cuatro millones cero cincuenta y tres nueve cuarenta y ocho el ocho de junio tengo otra entrada de setecientos a tres mil quinientos sesenta y cincu cero seis para dos millones cuatro noventa y cinco y así sucesivamente hasta obtener un total de entradas como ustedes lo ven allí de cuánto allí la pantalla lo dice y si tengo dos mil divisas dos mil dólares dos mil yenes que me dan seis millones ocho noventa y dos pero el dos de octubre pago mil setecientas y ese día estaban a cuatro mil entonces me salen seis ocho ciento del cinco de noviembre cien el dos de noviembre ciento cincuenta en fin el saldo es que me quedan cincuenta unidades negativas o sea no te se no te se lo extraño es que cuando yo trabajo con divisas a mí me puede entrar la divisa a un precio y salir a un precio incluso más alto entonces se podría llegar a dar el caso un poco exagerado que pongo en pantalla y es que el saldo le queda negativo es decir me quedaron cincuenta dólares en pantalla cincuenta dólares o cincuenta yenes o cincuenta cruceros con un valor negativo de menos ochocientos de treinta y nueve mil porque el valor de las entradas fue inferior al valor de las salidas en cuanto a la tasa de cambio histórica o de cada transacción sí entonces aunque el ejemplo es un poco exagerado en la práctica si le puedes pasar no que le quede negativo necesariamente pero sí que el saldo no representa una realidad claro me puede caer por ejemplo un saldo de cincuenta dólares y aquí me hubiera podido caer un valor positivo por ejemplo de cien mil pesos o de cincuenta mil pesos en este caso incluso me quedó negativo entonces es un valor irreal en todo caso que tengo yo que hacer al cierre del periodo tengo que mirar cuál es la tasa de cierre en este caso tres mil novecientos ochenta y uno con dieciséis y ajustarlo en este caso el ajuste para saber el valor real de la TRM al cierre del saldo que yo tengo allí me haría ciento noventa y nueve mil y el ajuste neto requerido sería un millón cero de treinta y ocho nótese nótese que allí van colombia panamá por decir algo el ajuste es contable y fiscal en el balance por eso les pusieron nota una nota allí en la diapositiva que dice este ajuste en la cuenta de compensación en el balance debe ser contable y fiscalmente igual lo dice el artículo veintiuno raya uno del estatuto tributario y así se entiende de distinta doctrina emitida por la DIAN entre ellas el concepto DIAN ochenta y dos treinta del año mil dieciocho pero lo que está en colorcito amarillo allí en la diapositiva es que el ingreso que de allí nazca o el gasto no sería necesariamente aceptado en renta o sea usted lo lleva a la contabilidad pero le podría llegar a generar una diferencia permanente porque tributariamente conforme al artículo dos sesenta y nueve pues no sería aceptada esa diferencia allí hay una discusión porque hay algunos que dicen pero es que cada pago que yo he hecho ya es una realización de esa diferencia en cambio y la DIAN lo debería aceptar el tema es que no ha sido clara tan clara la doctrina en cuanto a la parte del estado de resultados y hay auditores que si atreven auditores de la DIAN a decir que cuando ese ingreso si es grabado ese ingreso que ustedes ven en amarillo pero que cuando el gasto no es deducible que porque no sea realizado y claro para uno saber cuál es la parte realmente realizado o no uno tendría que llevar prácticamente un cardex de cada entrada y cada salida cosa que técnicamente pues es impracticable esto tiene mucho que ver con el tema por ejemplo si yo compré unos dólares hace 10 años que estaba la tasa 2000 y los guardé aquí y hoy yo hoy pago una deuda en dólares por ejemplo yo había yo tenía mil dólares y hoy me endeudo en mil dólares y lo pago con eso que tenía guardado desde hace tiempo pues obviamente eso ya se está realizando entonces yo tendría un ingreso por diferencia en cambio grabado o de deducible porque ya está realizado pero dada la discusión se los presento como está en pantalla y ya es como de criterio de juicio profesional lo que cada uno aplique en cuanto a la misma pregunta que nos hacen de la de la moneda extranjera quiero hacer un último ejercicio se nos alarga un poco pero quiero mostrarlo aquí rápidamente porque tal vez la persona que hizo la pregunta se está refiriendo también a los ajustes de los activos y los pasivos y la respuesta es la siguiente los activos y los pasivos cuando se ajustan por diferencia en cambio al cierre esa ese ajuste no va al estado de resultado al estado de flujo de efectivo perdón porque es una estimación es una simple estimación miremoslo en pantalla ejemplo yo empecé una importación el 4 de octubre de 200 mil dólares a 3 mil pesos BL el cruceiro por ejemplo y en diciembre 31 la tasa subió a 3 mil 500 que la tasa de cierre con un aumento de 500 ese aumento no lo acepta lo que acepta la dian es el pago paga el 3 de marzo a una tasa de 3 mil 200 que la tasa que la tasa digamos forma entonces la diferencia en cambio neta es de 200 respecto a la original es decir que en la pantalla la dian le acepta y el estado de flujo de efectivo también le acepta el 1 y el 3 pero no el 2 entonces en la pantalla se ve cómo serían los registros contables usted registra su inventario en tránsito por 600 millones ahí está de donde nace pero el registro 2 1 que es la diferencia en cambio que usted hace al cierre nótese que el registro 1 es la tasa histórica es simplemente multiplicar 200 mil dólares a 3 mil pesos o 200 mil procedimientos lo que sea eso si va en un momento dado a la contabilidad y pero y va a la declaración de renta pero el que dice 2 1 es el ajuste donde usted dijo voy a ajustar 200 por 500 eso genera un gasto no deducible o un menor valor del patrimonio si está cubierto con un forward y esto va contra un pasivo en moneda extranjera no aceptado fiscalmente es decir lo que tiene ahí el 97 es la partida conciliatoria nótese que en el 2 2 se reversa esa estimación al día siguiente para poderla hacer cada mes y esto es lo que la dian no le acepta lo que está en color verde ni va al estado de flujo de efectivo lo que va al estado de flujo de efectivo es el registro número 3 que es el registro del pago por eso ya sería un uso de efectivo para pagar obligaciones en moneda extranjera entonces ya la tasa de pago usted lo que hace es que lleva el efectivo por 3.200 supóngase la flecha que está en color morado lo que hace es mostrarle que la diferencia en cambio final es la diferencia en cambio realizada que es a la que sí le acepta la dian y la que sí va al estado de flujos de efectivo de modo que de modo que la respuesta concreta para la pregunta es la diferencia en cambio no va al estado no va al estado de efectivo salvo que sea la diferencia en cambio realizada no los ajustes de diferencia en cambio periódicos que se hacen en la fecha de cierre cristiano no va al estado de efectivo salvo que no va a pesos de efectivo salvo que me luego ato de efectivo salvo que no va a